Sábado 8, domingo 9, acá en Placio Rosa, lanzamiento temporal a la playa. Arranca a las 9 de la mañana con un encuentro de confraternización de la escuelita de Bavi Fútbol, de Placio Rosa y Rincón. Después sigue con Fútbol Sub-15, Sub-14, Sub-15, ahí en la cancha Fútbol también. Y de tarde tenemos la 5K, la inauguración del salón municipal contra el río Tacuarí, y show de música y sonido que es con la potencia disco, y vienen esos fanáticos, RP, dragones, mano a mano, y la barra de zona joven que trae todos los talleres para demostrar lo que están haciendo, que es un talleres que muestra hip-hop, rock, todo eso. Sí, para el día domingo, ¿qué actividades hay? El domingo tenemos a las 9 de la mañana, largamos la mountain bike, hay cicloturismo de 20 kilómetros y de 40 kilómetros con todas las categorías, de 9.30 largamos la travesía en Tacuarí, en Callan, y de tarde en la pista de motos va a haber, o sea, van a hacer un entrenamiento ahí. Bueno, hablando sobre el salón multiuso que va a ser inaugurado el día sábado a las 7 de la tarde, bueno, ¿cuánto tiempo llevó y qué inversión involucró para el municipio? Mirá, el proceso es rápido, yo calculo que dos meses, poquito, fue el tiempo de obra, y cruzó el millón y medio, cruzó los gastos con recursos propios del municipio, por supuesto. ¿Es un salón grande? No, es un salón bastante pequeño, con las comodidades como para su reuniones familiares, encuentros, va a estar a disposición, y tiene las comodidades suficientes, tiene el área, tiene la baranda, queremos invitar a todos a que vengan a correr el sábado, largamos a las 18 horas, a partir de las 14 horas ya se va a estar inscribiendo, 200 pesos en la institución, se lleva la camiseta del evento para las 5K, todo de varias categorías, hasta el tercer premio por categoría, y me da ya todo lo que finalice.